Y haberlo sabido, otra suerte sería, 4 de septiembre Mi frase, si te vas no vuelves, me persigue Y siento ganas de llamarte, pero no contestas No entiendo por qué no contestas Y aunque hayamos peleado, todo sigue, 7 de septiembre Y haberlo sabido, otra suerte sería, 4 de septiembre Mi frase, si te vas no vuelves, me persigue Y siento ganas de llamarte, pero no contestas No entiendo por qué no contestas Y aunque hayamos peleado, todo sigue, 7 de septiembre La llamada que llegaría Me dicen que ahí estás, que no llame a la policía Luego cuelgan, todavía no pierdo la fe Sé que algún día volverás y pase lo que pase Yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caer Y haberlo sabido, otra suerte sería Cuatro de septiembre Mi frase, si te vas no vuelves, me persigue Y siento ganas de llamarte, pero no contestas No entiendo por qué no contestas Y aunque hayamos peleado, todo sigue Siete de septiembre La llamada que llegaría Me dicen que ahí estás, que no llame a la policía Luego cuelgan, todavía no pierdo la fe Sé que algún día volverás y pase lo que pase Yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caer Y haberlo sabido, otra suerte sería Que no contestas, si aunque hayamos peleado, todo sigue Siete de septiembre La llamada que llegaría Me dicen que ahí estás, que no llame a la policía Luego cuelgan, todavía no pierdo la fe Sé que algún día volverás y pase lo que pase Yo te esperaré Y haberlo sabido, otra suerte sería Cuatro de septiembre Mi frase, mi frase, si te vas, no vuelves, me persigue Y siento ganas de llamarte Y siento ganas de llamarte No contestas, no entiendo por qué no contestas Y aunque hayamos peleado, todo sigue Siete de septiembre La llamada que llegaría Me dicen que ahí estás, que no llame a la policía Luego cuelgan, todavía no pierdo la fe Sé que algún día volverás y pase lo que pase Yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caer Y haberlo sabido, otra suerte sería Cuatro de septiembre Mi frase, si te vas, no vuelves, me persigue Y siento ganas de llamarte Pero no contestas No entiendo por qué no contestas Y aunque hayamos peleado, todo sigue Siete de septiembre La llamada que llegaría Me dicen que ahí estás, que no llame a la policía Luego cuelgan, todavía no pierdo la fe Sé que algún día volverás y pase lo que pase Yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caer Y haberlo sabido, otra suerte sería Cuatro de septiembre Mi frase, si te vas, no vuelves, me persigue Y siento ganas de llamarte Pero no contestas No entiendo por qué no contestas Y aunque hayamos peleado, todo sigue Siete de septiembre La llamada que llegaría Me dicen que ahí estás, que no llame a la policía Luego cuelgan, todavía no pierdo la fe Sé que algún día volverás y pase lo que pase Yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré caer Y haberlo sabido, otra suerte sería Cuatro de septiembre Mi frase, si te vas, no vuelves, me persigue Y siento ganas de llamarte Pero no contestas No entiendo por qué no contestas Y aunque hayamos peleado, todo sigue Siete de septiembre La llamada que llegaría Y de tu mano podré caer Y aunque hayamos peleado, todo sigue Siete de septiembre La llamada que llegaría Me dicen que ahí estás, que no llame a la policía Luego cuelgan Todavía no pierdo la fe Sé que algún día volverás y pase lo que pase Yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podre La llamada que llegaría Me dicen que ahí estás, que no llame a la policía Luego cuelgan Todavía no pierdo la fe Sé que algún día volverás y pase lo que pase Yo te esperaré Nos sentaremos juntos frente al mal Y de tu mano La llamada que llegaría Me dicen que ahí estás, que no llame a la policía Luego cuelgan La llamada que llegaría Me dicen que ahí estás, que no llame a la policía Luego cuelgan Todavía no pierdo la fe, sé que algún día volverás y pase lo que pase Yo te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano, y haberlo sabido, otra suerte sería 4 de septiembre, mi frase, si te vas no vuelves, me persigue Y siento ganas de llamarte, pero no contestas No entiendo por qué no contestas Y aunque hayamos peleado, todo sigue 7 de septiembre, aunque hayamos peleado, todo sigue 7 de septiembre, la llamada que llegaría Me dicen que ahí estás, que no llame a la policía Luego cuelgan, todavía no pierdo la fe, sé que algún día volverás y pase lo que pase Yo te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar No contestas, no entiendo por qué no contestas Y aunque hayamos peleado, todo sigue 7 de septiembre, la llamada que llegaría Me dicen que ahí estás, que no llame a la policía Luego cuelgan, todavía no pierdo la fe, sé que algún día volverás Y pase lo que pase lo que pase, yo te esperaré Yo te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podreguería y haberlo sabido, otra suerte sería 4 de septiembre, mi frase, si te vas no vuelves, me persigue Y siento ganas de llamarte, pero no contestas No entiendo por qué no contestas Y aunque hayamos peleado, todo sigue 7 de septiembre, la llamada que llegaría Me dicen que ahí estás, que no llame a la policía Luego cuelgan, todavía no pierdo la fe, sé que algún día volverás y pase lo que pase Yo te esperaré Yo te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podreguería y haberlo sabido, otra suerte sería 4 de septiembre, mi frase, si te vas no vuelves, me persigue Y siento ganas de llamarte, pero no contestas No entiendo por qué no contestas Y aunque hayamos peleado, todo sigue 7 de septiembre, la llamada que llegaría Me dicen que ahí estás, que no llame a la policía Luego cuelgan, todavía no pierdo la fe, sé que algún día volverás y pase lo que pase Yo te esperaré No entiendo por qué no contestas Y aunque hayamos peleado, todo sigue 7 de septiembre, la llamada que llegaría Me dicen que ahí estás, que no llame a la policía Luego cuelgan, todavía no pierdo la fe, sé que algún día volverás y pase lo que pase Yo te esperaré y haberlo sabido, otra suerte sería 4 de septiembre, mi frase, si te vas no vuelves, me persigue Y siento ganas de llamarte, pero no contestas No entiendo por qué no contestas Y aunque hayamos peleado, todo sigue 7 de septiembre, 7 de septiembre, la llamada que llegaría Me dicen que ahí estás, que no llame a la policía Luego cuelgan, todavía no pierdo la fe, sé que algún día volverás y pase lo que pase lo que pase El día volverás y pase lo que pase, yo te esperaré No sentaremos juntos frente al mar Y haberlo sabido, otra suerte sería 4 de septiembre, mi frase, si te vas no vuelves, me persigue Y siento ganas de llamarte, pero no contestas Y siento ganas de llamarte, pero no contestas No entiendo por qué no contestas Y aunque hayamos peleado, todo sigue 7 de septiembre, 7 de septiembre, la llamada que llegaría Me dicen que ahí estás, que no llame a la policía Luego cuelgan, todavía no pierdo la fe, sé que algún día volverás y pase lo que pase Yo te esperaré Todo sigue 7 de septiembre, la llamada que llegaría Y haberlo sabido, otra suerte sería 4 de septiembre, mi frase, si te vas no vuelves, me persigue Y siento ganas de llamarte, pero no contestas No entiendo por qué no contestas Y aunque hayamos peleado, todo sigue 7 de septiembre, la llamada que llegaría Me dicen que ahí estás, que no llame a la policía Luego cuelgan, todavía no pierdo la fe, sé que algún día volverás y pase lo que pase Yo te esperaré Y nos sentaremos juntos frente al mar 4 de septiembre, mi frase, si te vas no vuelves, me persigue Y siento ganas de llamarte, pero no contestas No entiendo por qué no contestas Y aunque hayamos peleado, todo sigue 7 de septiembre, la llamada que llegaría Me dicen que ahí haberlo sabido, otra suerte sería 4 de septiembre, mi frase, si te vas no vuelves, me persigue Y siento ganas de llamarte, pero no contestas No entiendo por qué no contestas Y aunque hayamos peleado, todo sigue 7 de septiembre, la llamada que llegaría Me dicen que ahí estás, que no llame a la policía Luego cuelgan, todavía no pierdo la fe, sé que algún día volverás y pase lo que pase Yo te esperaré Y nos sentaremos juntos frente al mar Y de tu mano podré Y algún día volverás y pase lo que pase ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!